Una nueva alerta se presenta en el mundo por los primeros casos de hepatitis aguda grave. Vea de lo que le hablo. El 5 de abril de 2022, Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre un aumento de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños sanos menores de 10 años de Europa. Hasta el pasado 21 de abril, se han notificado al menos 169 casos de esta hepatitis en niños de un mes a 16 años en 12 países. Ya hay una defunción. Afortunadamente, hasta este día no se han identificado casos en México. No es alarmar a nuestra población, es darle a conocer lo que está pasando. Este tipo de enfermedades, como son tan contagiosas, por eso es que nos tenemos que preparar en México y en particular en nuestro estado de Tabasco. Adenovirus, pero bueno, el adenovirus solamente es un virus conocido. Pero no se sabe qué tipo de adenovirus es. La transmisión del adenovirus es por gotas, fecal, oral y contacto. En ocasiones, el virus puede eliminarse durante algún tiempo después de que una persona se recupera de una infección, especialmente entre quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados. La mayoría de los casos presentaron síntomas gastrointestinales. Hasta la fecha, el 10% ha requerido de trasplante de hígado. En 20 casos, se han detectado SARS-CoV-2. Estos niños no están vacunados de COVID por si alguien quiere pensar o estar desorientados de que la vacuna del COVID es la generadora de esta entidad patológica. Y no es así, no tiene que ver nada las vacunas. Los organismos de salud recomiendan a la población el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón o solución, alcohol o gel. Cubrir boca y nariz al estornudar o toser. De preferencia, usar un pañuelo de papel y tirarlo a la basura, así como evitar compartir alimentos o utensilios personales. Limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano con la misma, asegurar que el agua de consumo sea potable y completar el esquema básico de vacunación de acuerdo a la edad. Con imágenes de Luis López, edición de Valdemar Moreno, Armando Cortés, UJAS Noticias.